Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado, el licenciado Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata, ministro de Trabajo, uno de los miembros del gabinete del presidente Luis Abinader, mejor valorado. El licenciado Luis Miguel de Camps, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo, precisamente para tener una conversación franca con un pueblo dominicano que necesita escuchar a los miembros del gabinete del presidente hablando de esta gestión de 18 meses. ¿Qué diría usted? En primer lugar, mi querido don Guillermo, permítame agradecerle yo a usted por poder estar aquí en este programa Aeromundo, una tribuna nacional de lucha por la democracia que durante más de 54 años ha podido brindarle al país una visión crítica y una visión responsable. A todos los amigos televidentes, muchas gracias por vernos en la República Dominicana y fuera de la República Dominicana. Don Guillermo, 18 meses de gobierno han sido más que suficientes para demostrarle a este país que tuvo razón, que el día de las elecciones del año de 2020, tuvo razón, votó a un presidente que lo necesitaba este país. Cuando el presidente Luis Abinader asume el poder apenas 40 días después de las elecciones, porque recuerden que no hubo transición, ¿qué fue lo que se recibió? Se recibió un país cerrado en una pandemia de 100 años que la humanidad nunca había visto. Se recibió un país corrompido, se recibieron unas instituciones ocultas, oscuras, se recibió un país de 20 años de corrupción. ¿Y cuáles fueron las medidas iniciales? Número uno, salud para los dominicanos y las dominicanas. La vida necesita tener el soporte de la atención médica. Y el presidente buscó, buscó, trabajó y encontró vacunas. El primer país de la región que tuvo vacunas de todas las clases, de todos los orígenes, de todas partes, para que la población estuviera segura. Pero, ¿qué más hizo el presidente en los primeros días? Dijo, existen cerca de 500 mil trabajadores fuera de sus empleos, en suspensión. Eso no puede ser. Tenemos que activar la economía nacional para que los dominicanos y las dominicanas puedan retornar a sus empleos, convertirse nuevamente en entes productivos. Y abrió la economía, con el cuidado de la salud y el cuidado de la salud de la economía. Ese maridaje perfecto. ¿Qué hizo el presidente? Dio las garantías. Pero además de eso, consciente de que eso no podía ser de un día para el otro, amplió los procesos de apoyo. El programa de apoyo de ayuda económica a los trabajadores suspendidos, lo prolongó, no solamente hasta diciembre de 2020, sino que lo llevó hasta el 2021. Pero abrió la economía también para el turismo. Don Guillermo, tenemos que acordarnos, don Guillermo, que para esa época no habían vuelos en el mundo, no habían turistas viajando. No, pero el presidente es visionario, como lo es el presidente Luis Abinader. Dijo, tenemos que estar listos. Abramos los hoteles. Empleemos a los trabajadores. Vamos a recibir a los turistas tan pronto estén disposición. Y el éxito se comenzó a ver. Y un clima de confianza con los actores inversionistas nacionales y extranjeros. Aumentando la inversión extranjera cada vez. Y lo que antes era una fuga de capitales en los gobiernos peledeístas, de capitales dominicanos, que se lo llevaban para afuera del país, por la falta de confianza. No, se convirtió entonces en un retorno de capitales dominicanos y en la apertura de la inversión extranjera, que en el 2021 se convirtió en uno de los años de mayor inversión extranjera de la historia republicana dominicana. ¿Por qué? Por la confianza. Una confianza, una visión, una inteligencia de establecer, mantener, designar como gobernador del Banco Central al doctor Alviso, a don Héctor Valdés Alviso, que con la política monetaria ha sido correcta. Y como él mismo ha dicho, nunca había visto él, un hombre de larga data y conocimiento del Estado, un presidente con la preocupación y la capacidad de trabajo como lo es Luis A. Bainader. No solamente lo digo yo, lo dijo él también. Pero ¿qué más, mi querido don Guillermo? Además de recibir y estar en plena pandemia, logró la apertura, logró la salud de la población. Entonces, de repente, viene una inestabilidad internacional. Porque recordemos, don Guillermo, que la inflación, con la pandemia, el cierre de los centros de exportación de China, se cancelaron las cadenas de distribución. Eso encarece todo. Pero además de eso, hubo también un tapón en el canal de Suez. Por varias semanas, impidieron también la cadena de distribución. Los fletes aumentaron. Todos los fletes aumentaron. Y cuando finalmente vamos saliendo de la peor parte de la pandemia, sucede entonces una guerra con impactos internacionales sin precedentes en Ucrania. Hay que recordar que Ucrania es el país que más produce aceites de girasol, pero también de los mayores productores de trigo del mundo. Y es uno de los países de donde se importan muchos productos a República Dominicana. Y baterías primas. Eso, a pesar de eso, ¿qué ha sucedido? El presidente dice, no, tenemos que mantener la seguridad de la población y vamos a mantener el precio invariable durante este tiempo. Eso cuesta muchísimo dinero, pero hay que hacerlo. Cuando antes no había dinero en los otros gobiernos para hacer muchísimas de estas cosas porque se iba entre las garras de los actores, hoy no, hoy da el dinero. Se hacen obras y se aumentan los subsidios. Los subsidios para las familias. Los subsidios para los combustibles. Los subsidios también aumentan en la cantidad de familias que los reciben. Pero además de eso, un presidente que sabe que tiene que atender todos los extractos de la población, incluyendo la clase media, justamente en estos días, algo sin precedentes, alimentos a bajo precio a todos los niveles, hasta en los supermercados. Eso se llama un hombre preocupado y ocupado por producir resultados. Licenciado Luis Miguel de Camps, hablar del presidente Luis Abinader, de 18 meses del ejercicio del poder político con decencia política, tenemos que recordar que por primera vez en 20 años tenemos un presidente y un gobierno transparente, del que usted forma parte como miembro de su gabinete. Un presidente, transparente, un presidente honrado. ¿Eso no lo teníamos? ¿Qué piensa usted? No solo no lo teníamos, sino que presidentes anteriores se despachaban con declaraciones diciéndole a la prensa que me enseñen dónde está la corrupción. Bueno, ahí está. Una justicia independiente por primera vez. Ministerio público. A través de la consecución del ministerio público. Ahí está. No querían, miren, comiencen a ver. Eso se llama institucionalidad. Pero además, don Guillermo, ¿cuándo usted había visto un presidente de la república en su declaración jurada decir toda la verdad? No, ahí está. Porque no hay nada que esconder. Porque la transparencia es parte fundamental de este gobierno del presidente Luis Abinader. Y a todos sus funcionarios, con su ejemplo, nos lleva también a reiterarlo. Mientras en gestiones anteriores decían que los problemas eran de percepción, usted se acordará, no, no, eso no es real, eso es de percepción. No, en este se tocan las realidades. Don Guillermo, a febrero de 2022, no solamente se recuperaron todos los empleos que se habían perdido en la pandemia, y se lo digo como ministro de Trabajo, sino que a eso se le aumentaron más de 50.000 trabajadores adicionales. Pero esto está sucediendo, mi querido don Guillermo, en medio de una pandemia, en medio de una guerra, con peligros de ser de más actores que los que actualmente se encuentran en enfrentamientos bélicos directos. Y el país está tranquilo, y el país está recibiendo más inversión, y el país está con un crecimiento que cerró en el 2021 por encima del 12%, reconocido no solamente por los actores nacionales, sino por los organismos internacionales, por las agencias calificadoras de riesgos. ¿Cuándo se había visto en el mundo un país que, en medio de una crisis mundial, lejos de reducir su riesgo, perdón, aumentar su riesgo, se reduce y aumenta su mejora de calificación? República Dominicana en el gobierno del presidente Luis Rodolfo Avina del Corona. Ese es el nombre, esa es la realidad, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque la verdad están ahí. Entonces, obviamente, esto tiene a una oposición desesperada, sin saber qué decir, dando declaraciones que parecen realmente que dan pena, cuando no hay ninguna capacidad moral de esos actores de denunciar absolutamente nada, porque durante una generación completa no brindaron soluciones, no brindaron consecuencias y reportaron sus realidades. Esa es otra pandemia moral que tiene la oposición política representada por el corrupto, abusador y cobarde del General Fernández, ahora con Fuerza del Pueblo, o el Partido de la Liberación Dominicana con Danilo Medina, que son todos más de lo mismo. ¿Qué dice usted? Esa pandemia moral tiene el miedo de la vacuna, que significa la transparencia del presidente Luis Abinader y la independencia del Ministerio Público. Eso es todo. Y presidente honrado. Por supuesto, porque ¿qué predica con el ejemplo? Ese es el temor. No quieren que se desaparezca esa pandemia, quisieran seguir por sus anchas como era. Bueno, no ha sido así. Y tendrán que rendir cuentas. El país lo reclama. El país no puede permitir que eso se mantenga como estaba y mucho menos que se retorne. Es por eso, mi querido don Guillermo, que esos resultados palpables que sentimos, que vemos, son innegables. Y ante esa imposibilidad de negarlo, los opositores no saben qué hacer, no saben qué decir. Don Guillermo, hay que recordar que tan reciente como el mes pasado hubo un aumento de salario mínimo del sector caña en un 100%. En un 100%. ¿Usted sabe cuál era la media de aumentos en los últimos 20 años? ¿16%? No, el gobierno dijo, eso no es posible. Tenemos que llevar dignidad a los trabajadores dominicanos. Y hubo un aumento de un 100%. Este año comenzó, 2022, con el equilibramiento de las pensiones a más de 90.000 personas. Pero además del sector de la caña, todos los aumentos salariales, el salario mínimo que hemos producido, ha sido por encima del 22%, 22, 23, 24, 25%, 68% y 100%. ¿Qué significa eso? Que este gobierno no sigue, que las cosas sigan como iban. No, no. Hay que atender. Y el presidente ha reiterado, el país tiene que tener personas que tengan salarios dignos, sus salarios reales que sean lo suficientemente elevados para lograr mejorar sus condiciones de materiales de vida. ¿Usted como ministro de Trabajo, 18 meses, ¿cuáles son las otras cosas que puede exhibir? Porque usted también es presidente de varios consejos de directores. Así es. Bueno, en la parte de salarios, tenemos que decir, como acabamos de mencionar, que los aumentos salariales a los salarios mínimos establecidos han sido históricos. Pero además de los porcentajes históricos, todos han sido por consenso. ¿Por qué? Por la confianza, por la transparencia, por la realidad de decir las cosas como son. Trabajadores y empleadores han firmado de común acuerdo esos aumentos. Pero en el ámbito de la seguridad social, don Guillermo, el presidente convocó y estamos ahí, en primera fila, presidiendo los diálogos para la reforma de la seguridad social. Porque el país tiene que discutir esas reformas. Porque el país tiene que ser escuchado. Porque todos los sectores tienen que presentar sus propuestas. Y esas propuestas ser discutidas, debatidas, mejoradas y construidas para estas reformas. Pero por eso, en la seguridad social, hace apenas cuatro meses, logramos que las dominicanas que habían sufrido operaciones de seno por cáncer, ahora puedan tener cobertura de reestructuración, reconstrucción mamaria. Eso lo hemos logrado, don Guillermo. Eso se llama un paso positivo. Y trabajadores y empleadores hemos trabajado junto con el gobierno para lograr eso. Pero en el ámbito, mi querido don Guillermo, de la capacitación de la educación, el Ministerio de Trabajo preside el Consejo de Directores del Infotep, que junto a su director, nuestro querido profesor Rafael Santos, ha estado dando cátedras, además de ser profesor, de cómo se conduce una institución con miras a mejorar, no solamente la calidad, sino aumentar la oferta. Eso es verdad. Eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo, pero además, hemos hecho lo que antes no se hacía, jornadas y ferias de empleo sin precedentes, en donde a los empleadores se les dice cuáles son sus vacantes, se hace levantamiento, se hacen ferias de empleo, se invita a todos los dominicanos y dominicanas a participar, se les entrevista, se les dirige a las empresas para que se les contrate. Y si por casualidad existen algunos candidatos que necesitan un reforzamiento de capacitación, en esas mismas ferias está también el Infotep para brindarle capacitación y garantizar que sean contratados con salarios mejorados y con mejores condiciones. Entonces, ese prestigio a nivel internacional de la Organización Internacional del Trabajo reconociendo lo que está ocurriendo en República Dominicana en nuestra administración con el presidente Luis Abinader y con usted como ministro de Trabajo es una realidad. Es una realidad y demostrada por varias razones. Por ejemplo, justamente en esta gestión del presidente Luis Abinader, la República Dominicana a través del Ministerio del Trabajo ha sido electa al Consejo de Directores de la Organización Internacional del Trabajo. Eso hacía 20 años que no ocurría. Pero también la República Dominicana a través del Ministerio del Trabajo en este gobierno del presidente Luis Abinader ha sido electa como presidente de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Y eso no es que hacía mucho que no ocurría. Es que eso nunca había ocurrido jamás en la historia de que la República Dominicana presidiera ese organismo. Pero en esa misma dirección y gracias a esos resultados, a esa confianza, a ese reconocimiento internacional por doquier, permítame darle una primicia, mi querido Don Guillero. El gobierno se encuentra en un proceso que en los próximos días anunciará para iniciar la aplicación del Convenio 189 de la OIT, que es el convenio en donde se busca la formalización del trabajo doméstico de la República Dominicana para que los trabajadores y trabajadoras domésticas tengan formalización, tengan visibilidad, se les respeten sus derechos, se tengan la cobertura, puedan tener pensiones, puedan tener riesgos, cobertura de riesgos laborales. Eso es un compromiso de este gobierno y que en las próximas semanas se darán los detalles. Licenciado Luis Miguel de Camps, usted es el líder del Partido Revolucionario Socialdemócrata, hoy aliado al gobierno del presidente Luis Abinader, aliado al Partido Revolucionario Moderno, brazo político del gobierno. ¿Cómo entiende usted que hoy es el comportamiento para agrupar muchas instituciones políticas que coinciden con el presidente Luis Abinader, con sus ejecutorias y con su ejercicio de honradez y decencia política? ¿Qué diría usted? Don Guillermo, lo primero que quisiera señalar en esa pregunta es que nos sentimos profundamente satisfechos y orgullosos con la responsabilidad de presidir una organización política como lo es el Partido Revolucionario Socialdemócrata que se desprende del ideario del doctor José Francisco Peña Gómez. Un hombre que dio su vida por este país, un hombre que inculcó en una generación y en generaciones el principio fundamental de que hay que servir para la gente. Ese es el accionar del presidente Luis Abinader. Es por eso que todos nuestros aliados, recordando que declaramos como su candidato oficial el PRSD en primer lugar en las elecciones últimas, ese accionar es que ha sido que todos los aliados y nuevas organizaciones políticas se sientan atraídas por la gestión del gobierno y quieran apoyar al presidente Abinader. Porque la época de la simulación, la época del requerimiento de apoyos a través de facilidades económicas, esa época terminó. Lo que tenemos nosotros que seguir produciendo son los resultados para la gente. Porque como decía Peña Gómez y el presidente Luis Abinader lo está haciendo primero la gente. Licenciado Luis Miguel de Camps, hablar con usted, un miembro del gabinete, un político aliado a la administración, es una posición de grandes desafíos, el continuismo a la buena gestión, ¿cómo lo visualiza usted? Mi querido don Guillermo, me parece escuchar como si fuera hoy mismo a mi padre decir la reelección por sí sola ni es mala ni es buena, depende de las circunstancias y los gobernantes. El compañero líder histórico José Francisco Peña Gómez también lo plasmó en su ideario. ¿Y qué tenemos? Tenemos un presidente que ha tenido que gobernar en la crisis y que se ha forjado a fuego y que está dando los resultados. Crisis que no ha terminado, crisis importada en su totalidad y tenemos que dar apoyo al presidente Luis Abinader. Tenemos que permitir que 20 años de desgobiernos se transicionen a gobiernos transparentes como el actual, a gobiernos que sirvan para la gente como el actual. Es por eso que el apoyo al presidente Luis Abinader tiene que mantenerse. Además, el único presidente en la República que ha propuesto y sigue proponiendo una reforma constitucional para quitarse poderes, para dar la institucionalidad al país es este presidente. Los otros presidentes quisieron modificar la constitución para beneficiarse individualmente y para quitar un artículo y poner otro todos. Pero este no, este es lo contrario. Es para quitarse poderes, para darle poder a la gente. Ese es Luis Abinader y por eso ese tiene que ser nuestro presidente. Licenciado Luis Miguel de Can, con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, dominicanas y dominicanos, permítanme felicitarles. Felicitarles porque no se han dejado manejar por los intereses aviesos de la oposición. Ha sido evidente la ridiculez de declaraciones de actores de la oposición y ustedes, dominicanas y dominicanos, han permitido esta visualización y han con ello fortalecido a un gobierno que trabaja para toda la ciudadanía, sin importar banderías políticas porque como el presidente Abinader señaló en su discurso, es el presidente de todos los dominicanos, de todos los dominicanos. Seamos parte del proceso de fortalecimiento de la democracia que encabeza el presidente Luis Abinader, apoyémosle que significa apoyar a nosotros mismos y a nuestros hijos. Licenciado Luis Miguel de Can, nosotros aquí en Aeromundo creemos en ese trabajo responsable, serio, que usted hace como ministro de trabajo, también como aliado, como partido revolucionario socialdemócrata a nuestro gobierno, a nuestro presidente y a nuestro partido revolucionario moderno. Nosotros también le reconocemos que usted trabaja también para ayudar, contribuir, para ayudar a la gente, para ayudar a nuestro querido pueblo dominicano. Y qué bueno que un ministro, un miembro del gabinete bien valorado como usted trabaja para la gente. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana, lo ha sido el señor ministro de trabajo y presidente del partido revolucionario socialdemócrata, el licenciado Luis Miguel de Campos. Gracias.